Música Largero ¡Uy! ¡Y el cuarto de aquello! ¡Ah, jodos! ¡El cuarto de aquello! ¡El del medio! ¡Vamos, Yelto! ¡Cole! ¡Carinero! ¡Vieja, hermano! Bueno, ahí está, se quedan para la foto. ¡Larga! ¡Larga! Mira el 5, como se mete. ¡Vamos! No me hagas el cibensual ¡Vamos! Mira el 5 No me hagas el cibensual ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se abrió el cámara! Vean que se comó bien. ¡Shh! ¡Vamos blingo viejo nomás! ¿Cómo te puedo ser blingo viejo nomás? ¡Vamos! ¡Vamos tu táctil! ¡Vamos! ¡Vamos tu táctil! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, nomás que hacemos la foto nomás. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡A los compañeros, ¡Buenas las lloras! ¡Buenas las lloras! ¡A los sexuales! ¡A los ocho! ¡Buenas las lloras! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!